Ella me dice a mí que ella quiere el trago más fuerte, pues yo le digo al tío… No, usted se puso a inventar. No, 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 no. ¡Ese puso a inventar! Pero, pero, pero déjame cerrar, déjame yo arrancar, pero espérate. Estábamos a tomar la vida así, con una aspiradora. ¿No fue tan rápido, 잘lador? Bueno… Yo pestañé y eso yo estaba llamando por la amistad. Vamos a ser sinceros. Y de nada, ella agarra y se la pega de la cara, así de que… Mi amor, yo estoy bien. Mi amor, yo estoy bien. Mi amor, huélame. Mi amor, yo estoy borracha. Yo dije, ¿qué le digo a esta mujer? Yo también estaba un poco, ella me había mareado. Yo dije, no, mi amor, está bien. Turbio es cuando yo voy a buscar a ella. Ahí es que se pone heavy, de verdad. Y peor es cuando yo voy con mi familia a buscarla. Me pregunta mi amor, ¿y tú le dijiste que ella venía? Sí, es la clásica. Lo que pasa es que ella está tirando a su cama así. No, 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 no. Déjame decir al malo que estoy ready. ¿Para quién tenia que esperarme? ¿Ya usted que fuera? Ah, no, vamos a ver a ser verdad. No se baña. A donde Ramsey llegue, eso tiene que sentirse. Porque si no se sintió, él nunca llegó. Tiene que llegar. Ellos somos muy diferentes porque cuando yo llego, hay que los... ¿Qué es lo que es mi hermano? Estamos aquí. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? No, no, no. Yo quiero que tú me hables con la gente porque yo soy social. Echa para acá, manito. ¿Qué es lo que es? Ven, parate aquí. Mira, ella es mi novia. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es? ¿Qué no podemos hacer eso? No, eso es demasiado. Eso es raro. Es que no. Eso es raro. Para saber. ¿Tú nunca te cales? ¿Tú te cales? Sí. Con esta señora aquí, la salida es peor que tú hacer un pleno de emisión imposible. Porque yo tengo que tomar muchos factores. Por ejemplo, antes de salir con ella, yo tengo que pensar las salidas tres días antes. Lo que pasa es que tú nunca eliges el sitio. No, yo... No, porque lo que pasa es lo siguiente... A mí se me acaba la sede, ¿oíste? Lo que pasa es que yo tengo que agarrar, yo tengo que agarrar... Y yo dije, ok, mi amor. Y yo dije, ok, mi amor. Y yo dije, ok, mi amor, no hay ningún problema. Y yo dije, ok, Pedro, empieza a plan B. Vamos para zona colonial. Ah, está lloviendo. Vamos para otro lado. Yo dije... ¿Tú gastaste salón? ¿Qué? Sí, pero mi gasolina. Mi gasolina, cara. Su macarra con salón, muchacha. Y después, ¿qué? Y después... Pero el churro está ahí. Cuando estamos en el sitio, ella se queda callada. Y yo dije, mierda, no le gustó el sitio. Yo en mi casa dije, diáñe. Le gustó, no le gustó. Es que quiere que yo todo se lo celebre como un pari. No le pasa a veces que eso de mi trabajo. Al principio era peor todavía, porque ella no... O sea, ella no sabía beber. Ella simplemente, tú le sirví un trago y ella... Y yo, y yo sirviéndome... Yo sirviéndome el mío. Digo, Cristina, tiene que beber paz. Y yo dije, no, no. Todo está bien. Todo está bien. A los tres, cuatro. Cuando Cristina se emborrachaba. Por eso me falté. Yo no estoy en el pari. Ella le daba por encuadrárselo. Ella le daba por quitárselo. Y entonces era un bomba por otro. El volumen de radio. No puede estar en 11. No tiene que estar en 12 o en 10. Porque tiene que estar en un número par. Eso es mentira. Tiene que estar en un número par. Y yo paré. Tú me entiendes, ¿verdad? Tú me entiendes. Es que ella me entiende. Oye, yo iba en un carro público. Y el tipo. Ah, una bachata. Cuarenta y tres. Como cuarenta y tres, mi loco. Como cuarenta y tres, mi loco. Como cuarenta y tres, mi loco. Y yo, mira. ¿Quién hace eso? Perdón. Ah, cuarenta y cuatro. El tigre. Como tú me lo ponés a mano a mi tránsito. Después de no verlo. Yo lo mambo y él no se da cuenta. Una canción de Bote. Si yo cuando encendía en trece, yo lo oigo mal. Yo soy el tipo de persona, por ejemplo, de que si yo tengo un problema. Sea de lo que sea. Yo busco alternativas de saber cómo puedo salirme del lío. Un ejemplo. Tú lo puedes decir a ella. Mira. Tú tienes que agarrar esta billetera. Y ya. Eso lo tienes que hacer. Yo, mi amor. Es que tú no me entiendes. No, mamá. Espérate, espérate. Es que esa canción es muy sencilla. Tú no me entiendes. Le pongo un ejemplo. Le pongo un ejemplo. Esta es una perrita. Y en una había que llevarla a bañarla. Yo le digo a ella. Mira, amor. Quédate en tu casa. Tranquila. Descansa. Yo me llevo a la perrita para que la vayan. Y me dice. Yo estoy estresada. ¿Qué yo voy a hacer? ¿Qué yo puedo hacer? ¿Por qué? ¿Por qué logro? Tengo necesidad. Y yo, mi amor. Si yo la llevo, tú te puedes descansar. Y después te voy a necesidad. No, porque tú no sabes que tú estás con ella. Que tú no tienes que estar con la perrita encima. Porque eso es sencillo. Es que después en tu casa van así. Que tú eres muchacho demandado. No. Nada malo. Nada malo. Es que cuando estás humado, a Armando le da comportado. Es una jota de. Hola, te jote. Mañana no me acuerdo. Puede estar cayendo hacia el mundo. Y Armando bebido. No le suelta la llave. Ni yo creo que ni a su papá. Entonces, él tiene esa mala maña. Y cuando tú. Le dices. Como que mira. Yo me llame. Dice. Ah, pues ya tú crees que yo estoy jodido. Qué se yo cuánto. Y tú lo ves. Y tú lo ves. Caminando de lado. Qué se yo qué. Qué se yo cuánto. A raíz de que yo le cojo la llave. Cuando él está humado. Y él está bebido. El se quilla. Entonces, él entiende que por yo quitarle la llave. Él no me bota. Oye. Tú eres una persona que entiende que él no la suelta la llave. Entonces, tú la has forzado. Claro. Porque yo no me voy a morir. Mira. Y... Y tú no tenías a esta niña bloqueada. Sí. Y cómo tú respondes la historia. Si tú no la viste la historia. Qué historia. Me mató. Qué historia. Ah. Ah, no. No. Una ahí que ella puso. Ah, ok. Qué es eso. De verdad. Qué historia. Y usted enseña la maldita historia. Ah, ya. Empecé. Mielkina. Yo me acabo de dar cuenta que esta es la parte más difícil. Ya sé, doctor. Todos los domingos. Bueno, casi todos los domingos. Se sube un challenge para que participen, ganen y vengan. Como por ejemplo. El challenge de esta semana es. Tienes que taggear al nuevo del coro. Cómo se lo ganó esta gente. Y este otro challenge. Y este domingo le tenemos un challenge que consiste que en este post. Ustedes en los comentarios lo que tienen que hacer es taggear a tres personas. Y que esas tres personas nos sigan a nosotros. Y la directora va... No. No. No, no, no. Cómo se lo ganó esta gente. Entonces, chicos. El challenge será el del Chogun. Ustedes saben cuál es el Chogun. Yo no tengo que explicarlo como a mí me lo he explicado unas 500.000 veces aquí. La frase ya acabo de decir. No será la palabra Chogun. Será la villa del señor. Así que el primero que escriba la villa del señor será el ganador del challenge. Gracias. ¿Para qué se bebió? Ah, ok. Ah, después de que estamos en la nuñez. ¿Tú quieres seguir bebiendo? Sí, sí, yo quiero seguir bebiendo. Compro yo. Una vainita, un brugarcito, un 7-0, un vaso con hielo. Porque para ella yo ando manejando y no puedo seguir bebiendo. Mierda, ¿para qué fue eso? Ella se bebió su vaina pura. Dice que el hielo. ¿Para qué? 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 La experiencia completa. Diez minutos después. Y yo, baby, ¿qué te pasa? ¡No me hable! Oye, la bola es cambio. ¿Cuánto? Entonces, tú fumo ahora. Y yo como que... Pero cálmate, porque... Ay, yo lo hago, ¿tabien? ¡Déjame ver! ¡Préndame uno! Y yo como que... ¿Y para qué tú quieres...? ¡Dame uno! Cabe que tú sigas mejor. ¡Dame uno! ¡Dame uno!